¿Qué tal? Les voy a presentar el juego que hizo que me olvidara de Fórmula D. Estoy hablando de Downforce. Downforce es un juego de carreras muy sencillo en el cual se involucra un poquito de apuesta y un poquito de bluff. Publicado por Restoration Games y traído aquí gracias a Bebir y Hielo. Tenemos un juego de carreras muy rapidito, 30 minutos es lo que dura el juego. Y vamos a ver cómo se juega y después mis pensamientos finales. Fugar Downforce es una de las cosas más sencillas que puedes hacer. Prácticamente vamos a tener una fase de subasta, una fase de carrera y listo. En la fase de carrera va a haber fases de apuestas, las cuales se van a activar cada vez que el primer carro cruce una de estas líneas amarillas. En un momento voy a explicar cómo funciona eso. Pero lo primero es la fase de subastas. ¿Cómo funciona? La fase de subastas comienza revelando al azar una de estas cartas de velocidad 8 y una habilidad. Lo que quiere decir en este caso es que los jugadores van a estar subastando para ser dueños del carro rojo y tener la posibilidad de tomar una de estas habilidades. La manera en que los jugadores van a decir cuánto quieren pagar por ese carro es usando una de estas cartas. Estas cartas se van a repartir de manera aleatoria entre los jugadores de la manera más pareja posible. Pero tienes que usar una carta que tenga el color. En esta carta, por ejemplo, podemos ver que el rojo tiene el número 4. Quiere decir que estamos pagando 4 millones por él. O si de verdad la quieres, lo más que puedes pagar por un carro son 6 millones. En caso de empate, la carta que tenga más colores será la que gana la subasta. Al jugador se le va a dar una de estas cartas y la va a poner frente a él para que todo mundo sepa y él se acuerde que él es dueño del carro rojo. Ahora, una de las cosas más importantes que tiene Downforce es esta hojita. Aquí en esta zona podemos ver los diferentes carros y aquí donde dice precio de subasta vas a anotar cuánto pagaste por el carro. Esto es importante porque es una deuda que vas a tener aquí y esta deuda la vas a tener que pagar y va a afectar cuánto es el dinero que tienes al final del juego. El dinero aquí es el puntaje. El que tenga más dinero va a ser el ganador. Estas habilidades y estos carros se van a seguir subastando hasta que todo mundo sea dueño de al menos un carro. No importa cuántas cartas de habilidad te lleves, solamente vas a poder quedarte con una y vas a tener que elegir. Una vez que todos los jugadores ya sean dueños de al menos un carro, hayan escogido su habilidad, es momento de empezar a jugar. Las cartas que se les repartieron a los jugadores son las que nos van a ayudar a mover. En tu turno simplemente vas a escoger una carta y la vas a jugar y todos los carros que vengan ahí se van a mover en ese orden y esa cantidad de espacio. En este ejemplo, si yo jugara esta carta, el carro azul se movería 6, el carro naranja 4 y el carro amarillo 2. Los carros pueden moverse en línea recta, inclusive en diagonal, pero nunca pueden moverse en el mismo lado donde ya están. En el ejemplo que usamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, el carro naranja 4, 1, 2, 3, 4 y el carro amarillo 2. Entonces como puedes ver, no nada más vas a estar manejando tus carros, sino que vas a estar manejando los carros de los demás. Esto es importante porque no necesariamente quieres que ganen tus carros. Si tus carros ganan, dependiendo del lugar donde queden, te van a dar cierta cantidad de dinero. Si tu carro quedó en primer lugar, te da 12 millones, en segundo 9 y así sucesivamente, checando esta tablita. ¿Por qué digo que vas a mover a los carros de los oponentes si no necesariamente quieres que el tuyo gane? A lo mejor tu carro ya quedó muy atrás y no hay forma de que puedas hacer algo al respecto. Perfecto, pero en el momento en que un carro atraviesa la línea amarilla, en ese momento el juego se detiene un poquito y todo mundo hace apuestas en secreto. Las apuestas en secreto las vas a registrar en esta hoja y puedes intentar predecir qué carro es el que va a ganar, inclusive si no es tuyo. Esto hace que si tu carro va muy atrás o quieres bloquear, puedes hacer que el carro de algún oponente gane la carrera, pero como tú apostaste por él, vas a ganar mucho dinero. Conforme los carros van terminando, se van a ir colocando de acuerdo a las posiciones en donde estén. Sin embargo, cuando todos los carros de un jugador ya terminaron la carrera, en ese momento él descarta las cartas y ya no puede seguir jugando. Esto puede ser que haya carros que no terminen la carrera, en el cual, pues en este caso, se quedan fuera y no reciben dinero. Al final del juego vas a sumar el dinero que te dieron tus carros por la posición donde quedaron, el dinero que ganaste por tus apuestas y vas a restar lo que pagaste por la subasta. Al final eso te da las ganancias totales y el jugador que haya tenido más ganancias es el ganador. Como pudieron ver, Downforce es un juego muy sencillo de jugar. Realmente todo lo que se tiene que hacer es jugar una carta, mover el carro y listo. Eventualmente en las líneas amarillas vas a tener que hacer la apuesta. Y hay veces en el cual vas a querer apostar por tus carros y hay veces que no. Y estas dos cosas solucionan perfectamente los problemas que yo llegué a tener con Fórmula D. El primero era que era un juego muy lento, los inicios eran muy lentos y cuando finalmente podías acelerar no querías hacerlo porque había mucho riesgo. En Downforce puedes ir tan rápido como quieras o como tus cartas te lo permitan, pero no hay ningún tipo de riesgo ni penalización. Pero si un carro se adelanta muchísimo, va a ser muy obvio por quién van a estar apostando. Eso es bueno y eso es malo porque después alguien podría manipular la carrera para que esas personas pierdan todo su dinero. Y el otro problema que yo tenía con Fórmula D es que una vez que un carro se adelantaba muchísimo, siempre había alguien que quedaba sumamente rezagado. Y prácticamente quedabas con un juego en el cual sabías que alguien iba a ganar, solo era cuestión de tiempo y no puedes hacer nada al respecto. Y alguien ya no tenía ni oportunidad de jugar. Y aún así tenían que terminar el juego. Y se daban situaciones en las que a veces ya las personas no querían porque ya era muy obvio. Eso no pasa aquí, es un juego muy rápido, Downforce dura 30 minutos y si lo juegan rápido hasta 20 minutos me atrevo a decir. 15 incluso si juegan rapidísimo. Y no importa que tu carro quede hasta atrás, porque puedes ir apostando por los carros que van a ganar. Y aún así si latinas a los que ganaron la apuesta, tienes mucha oportunidad de ganar el juego. Desde luego si tus carros ganan, pues ya tienes un poquito de dinero asegurado. Pero eso le da la posibilidad a los jugadores cuyos carros queden hasta atrás, ya sea porque no jugaron bien las cartas o no tuvieron la oportunidad de acomodar la carrera como ellos hubieran querido. Lo cual hace que todos los jugadores estén involucrados en el juego en todo momento, cosa que no pasa siempre con Fórmula D. Y por su rapidez y sencillez, también es un juego que puedes usar como introductorio y aún así disfrutar muchísimo, aún cuando lo estás enseñando. Lo único que tienen que hacer es seguir lo que dice aquí la cartita y eso es todo. El análisis parálisis no es mucho, en especial si todo lo que quieres es divertirte y jugar rápido. Y por eso y más, Downforce es el juego de carreras de mi elección. Además hay una expansión para el juego en el cual se agregan dos pistas más con un poquito de modificaciones de terreno, lo cual lo hace un poquito más interesante y a la cual le tengo puesto el ojo. Y si todo esto aún no te convence, los carritos del Monopoly Gamer caben perfectamente en los espacios designados para el juego, lo cual hace que todavía esto se vea un poquito mejor. Y pues ese fue Downforce, si ya lo jugaste, cuéntame qué te pareció. Si no lo has jugado, dime qué piensas, se te antoja y cuáles son tus juegos favoritos de carrera, los que más disfrutas. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para que estés pendiente de lo que estamos haciendo, no te pierdas ningún video y desde luego no te olvides de suscribirte, activar la campanita y dejar un like. Nos estamos viendo y hasta la próxima.